Yo escribí un libro hace 30 años, se llama Israel, otra creación de los extraterrestres, ¿no? Justamente ahí pongo 50 temas que contradicen lo que haría un Dios de verdad. 50 temas que nos ponen en dudas. A mí, soy yo el que escribo. Ahí verá la gente si lo consume o no. Es más, todos mis libros son gratuitos. Pueden descargarlo de la página esta que tenemos que se llama Navegantes del Cosmos. ¿Cuál es uno de los temas que más polémica ha generado? Uno de los 50 temas que usted habla y me imagino que uno dice, no. La creación del pueblo de Israel y le digo, ¿por qué? Porque la gente no lee si quiere ese libro, sino que por Rosmosis adopta una religión y acepta todo. Usted nació en un hogar católico y ya está, o sea, y le hacen hacer cosas que usted no sabe ni por qué se las hace, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy gracioso. Está Jacob en el monte Peniel, ¿no? Y viene este supuesto Dios y le dice Jacob y se da la vuelta y al ver un ser de estos resplandecientes le dice, ¿Quién eres tú? Le dice, yo soy tu Dios. Entonces él se inclina y le dice, bendíceme. Le dice, no, no te voy a bendecir. Y entonces Jacob se intriga y dice, como era un luchador, le dice, dame tu nombre, entonces, dame tu nombre. Dice, no, tampoco te voy a dar mi nombre. Ah, pues dice Jacob, saca su espada y dice, eres un impostor. Y empiezan a luchar. Y a renglón seguido dice ahí, este, y Jacob luchó con Dios hasta que rayó el alba. Resulta que cuando está amaneciendo, Jacob le llega a dar un espadazo en el muslo a Dios. Y más abajo, a renglón seguido, dice, entonces Dios le dijo a Jacob, para, para, porque has vencido a tu Dios mismo. De hoy en adelante ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel y doce serán tus tribus. Coño, yo digo un Dios creador, yo le he puesto el ojo a un telescopio electrónico y yo sé lo que es el trabajo de Dios. Digo, un Dios creador de todo el universo veje darse de espadazos aquí en el monte Penil, esto es absurdo. Pero habrá gente que consuma eso, está bien. Yo respeto, y lo digo en el libro, ¿no? Pero me quedaron debiendo los curas con tanta cosa que les he preguntado a lo largo de la historia y contradicción. Es que es absurdo. Mire, usted agarre ese libro que es la Torah, el Pentateuco Hebreo, y dele a un teólogo de centro y dígale que le ubique en tiempo y espacio ese libro. Bueno, dígale, ¿ya? Entonces, no le van a dar más de 6.500 años. Nadie de los teólogos con los que yo he hablado hasta ahora me ha dado más de 6.500 años de antigüedad del pueblo de Israel. ¿Y qué hacemos con los chinos que tienen 80.000 años? Y los egipcios, otro tanto. Y los hindúes, 150.000 años. Y la cultura es... Y hay muchos libros de las diferentes religiones también que tienen como que la misma historia. Todos. Todos tienen la misma historia. La creación fue creada por Adán y Eva en otras religiones. Hay 1.732 razas en este planeta creadas originalmente. Y todas tienen su libro. Lo que pasa es que aquí nos llegó a nosotros la historia del pueblo de Israel, porque quienes nos invadieron fueron los españoles. Y ellos vienen trayendo esta historia aquí, ¿verdad? Y vienen a robar, a matar, a violar, a sangre y fuego. Nos metieron ese libro aquí, pues, con todo su proceso dogmático y toda su idiotez. Entonces, somos víctimas de una horrorosa herencia cultural. Si quieren, véanlo así. Yo lo veo de esa manera. Si no, pues, también ustedes pueden sacar su propia versión, ¿no? Uy, ¿usted cree que, por ejemplo, volviendo a esto de las culturas, por ejemplo, en la parte de México, en la parte del Perú, ¿usted cree que las culturas tuvieron contacto directo con...? Las razas. Las razas. Hay mil... Cuando hablamos de raza, hablamos de una matriz originaria, una raza originaria. Por ejemplo, este, en Japón, vienen estos seres extraterrestres, se posan en la isla de Hokkaido, llamados los Ainos, y crean a la raza japonesa. Entonces, claro, usted quiere saber de dónde salieron los japoneses. Tiene que checar el libro de historia de ellos, pues. Y todas las culturas tienen su propio libro. Usted quiere saber a esos nórdicos y llega por allá, a Dinamarca, y dice, ¿y estos? Entonces, le mandan a leer la historia del dios Odín, que descendió en la perla luminosa. Y va a Egipto, y viste esa cultura, ¿y cómo? Bueno, Isis y Osiris descendiendo también, en la perla. Y así, culturas y culturas y culturas. Dioses y dioses y dioses y dioses. Para mí, extraterrestres. Pero, respeto Dios. Yo creo en Dios firmemente. Pero el Dios que yo conozco es muy superior a lo que todas las religiones lo pintan. Las religiones pintan un dios diminuto, de llavero. Un dios chiquitito, ¿no? Y aquí le voy a dar un mensaje a todos los mercaderes de la fe. Para que piensen bien esto, porque hacen un daño a mucha gente, ¿no? Pero está bien. El mundo seguirá igual. Mire. Y esto lo dijo. Estuve en un congreso ahí, en Foz de Iguazú, en Brasil. Y esto lo dijo José Gabriel Funes. Averigüen quién es José Gabriel Funes, ¿ok? Dos PHD en astrofísica. Ojo, brazo derecho del Papa. Dijo, todos los religiosos, hablando ecuménicamente, ¿no? Todos los religiosos que no aceptan la existencia de vida extraterrestre, están minimizando el trabajo de Dios. Porque están imaginando un dios tan pequeño, capaz de haber creado vida solo en este diminuto planeta. Ese no es el dios que yo conozco. ¿Ve? Entonces, claro, cuando usted ya ingresa en esto de la ufología, empieza a tomar en serio el estudio, usted agranda la imagen de Dios, pues. Nosotros, los seres humanos, somos una mezcla de razas. Bueno, hay de todo. Este rato, la mayoría de las personas que estén viendo este programa, no saben a qué raza pertenecen. Porque somos mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla. Si usted quiere ver una raza originaria, vaya hacia aquí, 500 kilómetros en el oriente, y vaya a ver los tagaeri, los taromenane. Ahí va a encontrar razas puras. Pero esto de que los extraterrestres, los alienígenas, como los quieran llamar, pues, tuvieron contacto con los seres humanos, sí. Pero total, pues. O sea, ahí está la historia. Claro, porque incluso en la parte del Perú, hay alguno, la gente que trataba de imitar, que se llaman los cráneos alargados, que trataban de imitar a su dios, a su líder, que tenía, pues, ese cráneo un poco alargado, y ellos, pues, trataban de imitar eso, y ponían dos tablas, y así crecieron. Váyase ahí a Perú, al lago Titicaca, y hable con la gente que está ahí viviendo todavía en esas islas de Totora. Hable con ellos. Y pregúnteles, ¿de dónde salieron ustedes? ¿Quién el carrizo les puso aquí? Aputaitico. Viracocha. ¿Qué significa? Dios Viracocha. Dios Viracocha. Vino del cielo, descendió, Viracocha del cielo, y dio origen a esa raza. Y por donde usted quiera. Y todos los libros que le hablan del origen de culturas y civilizaciones, están hablando a los señores de las estrellas, viniendo a interactuar aquí en este planeta. Todos. Llámese canchur, vagabashita, vagabatán, cenavestas, pentateus, cocanón palí, los anéis, lo que usted quiera. Todos.